ha puesto en sus palabras afirmaciones como que esta persona imputada o en este momento detenido en investigación por la desaparición de Cecilia, diciendo que Cecilia era víctima de violencia de género. Sin embargo, Cecilia fue la que eligió erróneamente, seguramente, a esa familia. Hacía muy pocos que se habían casado y nunca una sola denuncia por violencia de género. Dejen de mentir.